Un supo que amo Necesito licenciar Es para si despierto Es un herido Me he ordenado Cuando el doctor es igual Yo siempre tomaré un desvío Y tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido en la noche Es un alarma Y yo sé No seas tan cruel No busques un mal protector No seas tan cruel Si prefieramos Siempre seremos prójimos Los dos ¡Bam! No tenemos No hay sentido, religión es ilimitiva, ¿cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel, no busques más detentos, no seas tan cruel, siempre seremos, siempre seremos profundos. No seas tan cruel, siempre seremos, siempre seremos, siempre seremos, siempre seremos. No seas tan cruel, siempre seremos. No seas tan cruel, no busques más detentos, no seas tan cruel, siempre seremos profundos. No seas tan cruel, siempre seremos. No seas tan cruel, siempre seremos. No seas tan cruel, siempre seremos. No seas tan cruel, siempre seremos.